Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal hoy os traigo uno de mis vídeos favoritos que son los vídeos de mis favoritos del momento porque es un contenido que me gusta mucho crear y que además tengo muy buen feedback por vuestra parte y además ya sabéis que poco a poco estoy intentando volver a Youtube y es un contenido que para mí es fácil adaptarme a él porque es algo en lo que me siento muy cómoda y como podéis ver en el título uno de los productos es en colaboración con Maybelline pero lo demás es absolutamente que lo saco porque a mí me apetece que no es colaboración ni nada y que no sé, sé que lo digo siempre pero de verdad por favor dejadme en la caja de los comentarios cuáles son vuestros productos favoritos porque a mí me parece muy interesante porque así yo también descubro cosas y bueno, que no me enrollo más y vamos a empezar y por cierto, perdón, hazme las uñas, ¿vale? yo es que me las suelo hacer de porcelana y ahora las tenía muy delicadas se me han empezado a romper y tengo que ir esta semana a volver a ponérmelas pero eso, que es que ahora mismo las tengo horribles lo primero por lo que voy a empezar es por maquillaje y el primer producto que os quiero recomendar es esta base de maquillaje que es la que estoy llevando ahora y la que llevo utilizando, bueno, semanas, ¿no? todo el verano desde que me llegó es la nueva base de Benefit y que de verdad es hiper, hiper, hiper natural queda súper bien y es como el efecto este de las fotos de como que si tuvieses la cara perfecta os recomiendo que vayáis al stand de Benefit que os pongan una muestra y lo probéis o sea, ni se os ocurra comprarla directamente porque a lo mejor no os gusta pero de verdad, el resultado es súper natural ahora mismo este, bueno, mi tono es el tono 6 se adapta muy, muy bien es súper fácil de aplicar y no sé, de verdad os animo a que paséis al stand de Benefit a probarla porque a mí me ha encantado y ahora mismo se ha convertido en mi base de maquillaje preferida el siguiente producto es de Maybelline y es el Hyper Precise All Day que es un producto nuevo que han sacado ahora mismo desde Maybelline y es una pasada de eyeliner o sea, creo que es uno de los productos negros o sea, más negros que he probado nunca y además es súper duradero o sea, una vez que se seca no vais a poder quitarlo más que con waterproof con desmaquillante waterproof podéis ir a la playa, podéis ir a la piscina con esto que os puedo avisar de que no se va a ir bueno, lo vais a ver en el close up que una vez lo aplico y me restriego es que no se va es una pasada si os maquilláis, por ejemplo, a primera hora de la mañana y vais a aguantar todo el día fuera de casa porque se va a quedar intacto y de verdad, es un hiper, mega, hiper, ultra favoritísimo y no os lo digo porque estoy colaborando con ellos sino porque es que, de verdad yo sabéis que no os he ido a hacerme eyeliners y a mí me dura un montón el siguiente producto se lo di recomendado a Grace Villarreal que es este labial aquí que es el Dior Addict Lip Tattoo la verdad es que me he aficionado bastante a este tipo de labiales que son en formato de tinta y que es el tono 571 y es un color súper bonito que te deja el labio como efecto de mordido dura un montón también y además es súper fácil de aplicar así que hay varios colores pero lo que buscaba en este tipo de producto es que fuese algo natural para el día a día y este me gusta un montón los siguientes productos son de belleza barra tratamiento es decir, tratamiento, cuidado corporal, etc. y os puedo, bueno lo primero es esta mascarilla de aquí que es de The Body Shop y es la copia exacta de la Glam Glow de esta que es blanca que cuesta 50 euros que es súper cara y que a mí al final me acabo haciendo reacción y la tuve que tirar a la basura pues esta deja exactamente igual la piel después de aplicar la Glam Glow o sea, se seca igual te deja los poros igual a de otros de verdad, o sea, es que yo he probado la Glam Glow durante un año y pico probé esta y es que no me vuelvo a comprar la Glam Glow ni de coña además es mucho más barato creo que debe costar 10 y algo o 20 euros que vale, no es lo más barato del mundo pero si me comparas con los 50 euros de la Glam Glow y es algo que utilizas todas las semanas pues bueno, la verdad es que compensa y además huele súper bien o sea, no sé, me gusta un montón y eso sí, tenéis que hidratar la piel después porque se queda tan limpia, tan limpia, tan limpia que estira bastante el siguiente producto es este gel de espuma de Rituals ya sabéis que, bueno, que colaboro con Rituals pero esto me lo he comprado yo, vale o sea, no, me lo he comprado yo cuesta 8.50 sé que es un producto que no es barato precisamente pero de verdad a mí algo que utilizo a diario que me reconforta que me deja la piel muy bien que el aroma se queda en la piel me sale al final a cuento a poder invertir en productos de esto aunque bueno, como todo va a preferencias pero es que de verdad la textura de estos productos y el olor en concreto de la gama de Happy Buda o sea, es que creo que ya he gastado unos 6-7 botes de estos o sea, es que estoy obsesionada con este producto después del siguiente producto que os quiero enseñar ya sabéis que, bueno si me salís en Stories he vuelto al dentista, vale hacía ya 4 años que no iba y bueno, tenía que ir sí o sí antes de París y me dieron la oportunidad de poder ir a una clínica nueva que ya os hablaré, por cierto de lo que me voy a hacer en otro vídeo y os quiero recomendar esta pasta de aquí, vale que yo me la he comprado en Primor cuesta 5,95 y es una pasada sí, 5,95 es una pasada para la gente que tenéis sensibilidad o dentera en la boca o sea, desde que me estoy aplicando esto me da la sensación de como que mi boca está mucho más protegida que no estoy tan delicada como normalmente estoy que lo sigo estando pero oye es una sensación que se ha visto reducida utilice también el colutorio pero a mí sobre todo me gusta la pasta y bueno es una pasada si tenéis sensibilidad de verdad además el aroma no es una menta muy fuerte es muy agradable y yo la compré en Primor que es donde más barata la he encontrado después en cuanto a moda lo primero bueno, lo primero os voy a enseñar accesorios porque de ropa ya os lo enseñé en el haul y esto no os lo he enseñado el primer favorito son estas gafas de aquí que son unas gafas ay que bien se ve ahora que son unas gafas de Rayvan vale que yo me las compré en General Optica sabéis que también que colaboro con General Optica pero estas me las compré yo y me salieron por 230 euros aproximadamente porque tienen la oferta esta del 30% de descuento en gafas graduadas y la verdad es que os gusta un montón y me veía ya la necesidad de enseñaroslas porque me preguntáis un montón así que eso son de Rayvan son como de la Round Metal y son de o sea me las cogí yo en General Optica porque es donde más baratadas encontré acuérdame a mi graduación después el siguiente favorito y que ahora es favorito pero en invierno se va a convertir en todavía más favorito es este cinturón de aquí que es de una marca de un chico de Zaragoza vale que os voy a dejar por aquí el nombre porque si no lo voy a decir mal y hacen ellos la producción es nacional hacen los cinturones y la calidad relación calidad precio está genial yo tengo 4 de la marca esto sí que me los mandaron pero no me han pagado por enseñarlos ni nada y quedan súper bien son los cinturones que llevo poniéndome desde hace meses en invierno me los vais a ver más y como sé que me preguntaréis así os podéis adelantar y quizá podéis aprovechar las rebajas si es que tienen así que eso tienen muchos modelos y de verdad que quedan espectacular y además tienen mucha variedad de tallas y el siguiente favorito y último de moda aunque no sé si es favorito porque me lo pongo tanto o bien por el chollazo que encontré es este bolso de aquí de Bimba y Lola que estaba por 120 euros y creo que me lo llevé por 56 ahora en rebajas es el bolso que creo que voy a utilizar el año que viene para la universidad porque cabe el portátil perfectamente la agenda el cuaderno etcétera y bueno tenéis varios colores es el que llevé a Amsterdam que también me preguntas es mucho por él y como no lo saqué en el otro hall pues así lo veis y no sé es una pasada o sea es lo más cómodo del mundo además va reforzado por aquí las esquinas así que no se va a estropear con facilidad y que me gusta un montón y además que es que está hiper rebajado creo que está al 60% o algo así los 90% favoritos ya son favoritos más random aunque este sí que es verdad que está relacionado con la moda que es este libro de aquí yo me lo compré en la casa del libro es el libro de Garance Doré que es una mujer que se dedica al mundo de la moda que es bastante conocida y es un libro que ya os digo bueno me queda muy poquito para terminarlo se lee muy fácilmente pero tampoco quiero engullírmelo en un momento porque quiero disfrutar de él estoy aprendiendo muchísimo están cambiando también muchas ideas acerca del concepto de moda en mi cabeza y bueno pues si os gusta todo este mundillo creo que os va a encantar y creo que es de los mejores libros que he leído así de blogueras influencers etcétera de este mundillo el siguiente favorito es una película y una serie la película sin duda alguna es campeones no sé si habéis visto la película pero por favor si no la habéis hecho tenéis que verla y jolín me voy a emocionar y todo va sobre un equipo de baloncesto que son chavales que tienen diversidad funcional y bueno pues cuenta un poco la trayectoria del entrenador de cómo los ve al principio cómo los trata al final la evolución que consigue el equipo y bueno al fin y al cabo es una forma de poder mostrar que los chavales con diversidad funcional son plenamente capaces de hacer absolutamente todo como una persona que no tiene pues esa esa diversidad funcional y no sé es una película preciosa a mí me encantó bueno me llegó mucho y de verdad es hiper recomendada y mucha gente cuando ha visto la película me ha preguntado ¿pero esta película en realidad es así de verdad o es algo que está idealizado y para nada o sea es absolutamente lo mismo y no sé tenéis que verla porque se merece una oportunidad enorme y es algo que de verdad te cambia te cambia mucho la vida y a mi voluntariado me ayuda muchísimo y es algo que siempre quiero transmitiros así que os recomiendo 100% que deáis campeón y luego la serie que seguramente la habréis visto y si la habéis visto por favor no sé a qué estáis esperando es Paquita Salas adoro esta serie o sea me la vi creo que en dos días bueno miento la segunda temporada me la vi en un día y una semana y explico lo de una semana y es básicamente que el último capítulo como no quería que acabase la serie retrasaba 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 la visualización del último capítulo así que bueno en definitiva que me acabé en tres días prácticamente y que es que es la leche o sea de verdad es que hacía tiempo que no me reía tanto y bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado que hayáis descubierto cosas nuevas que también sepáis cuáles son aquellos productos que utilizo en el día a día que me preguntáis mucho por stories o cuál es la película o la serie que más me ha gustado por favor dejadme en la caja de comentarios cuáles son vuestros favoritos del momento que me encanta leeros y descubrir cosas nuevas y que nada que me callo que soy súper pesada y se me hacen los vídeos eternos y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!